Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Desde que usted llegó al poder ha habido 126 mil 206 mexicanos asesinados, más que los 124 mil de Peña, más que los 121 mil de Calderón. Esto es lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado, su propuesta de la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella y la idea de abrazos no balazos han sido al final más balazos. El problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si no hay una corrección, y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de ocurrir en el pasado mes de agosto, al final, cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre del 2024, va a haber 191 mil muertos. Entonces… No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te muestro mis datos. Pero es que yo los saqué de su propio… Y yo también. Son datos… Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. A ver, son del secretariado ejecutivo… A ver si me espera… Sí, del secretariado. Y las cifras son… las acabo de sacar de las cifras que ustedes publicaron el martes pasado. Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, pero déjame que yo te explique cuáles son nuestras cifras. Con información de Literal México.